Este martes en CQC Hay un cierto apoyo a la candidatura de Ibarra Un hecho tan importante como este, no podría dejarla acompañada ¿Qué opina acerca del apoyo que está recibiendo Ibarra de parte del presidente? Viste yo, ahora que renunció Nazareno, pensaba que podíamos recomponer la situación Pero lo veo con... con otro Vamos a ver los reflejos de Goico Vamos a ver, vamos a ver Goico CQC, martes, 23 horas Por Canal 3